La ministra de la máxima instancia judicial, doctora Gladys Barreiro de Módica, se reunió con autoridades de la Universidad Nacional del Este para dialogar sobre la realización del Congreso Internacional en materia de propiedad intelectual a desarrollarse en Ciudad del Este el 25 y 26 de julio. Por su parte, la directora de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Corte, abogada Gabriela Talavera, mencionó que la universidad realiza una serie de capacitaciones a las que podrían acceder magistrados y funcionarios del Poder Judicial, para lo cual se tiene previsto la suscripción de un convenio marco entre ambas instituciones. Estamos abocados en un proyecto sobre un congreso sobre propiedad intelectual latinoamericana que le toca esta vez organizar a la Universidad Nacional del Este por Paraguay. Son miembros más de 41 universidades, una red internacional que encara exclusivamente temas académicos sobre propiedad intelectual y eso es lo que vinimos a conversar y le pedimos si puede acompañarnos en dictar una conferencia al respecto. La reunión se llevó a cabo en la sala del Pleno del Palacio de Justicia de Asunción. Gracias.